Doctor y padre de la iglesia y patrono de los traductores y bibliotecarios, San Jerónimo nació en la ciudad de Estridón, en la actual Croacia, hacia el año 340. De sobresaliente inteligencia, a los 12 años viajó a la ciudad de Roma, donde se dedicó al estudio de las lenguas latina y griega, aprendiendo de los grandes autores clásicos. Hasta que tras un sueño en el que Cristo le recriminó su poco interés por las sagradas escrituras, dedicaría el resto de su vida al estudio de la Biblia. Por encargo del Papa Damaso I, tradujo los textos bíblicos de sus lenguas originales al latín, en la versión conocida como la Vulgata, de gran difusión por varios siglos, y que sirvió como base para otras traducciones. Además escribió distintos comentarios a los textos bíblicos y numerosas cartas que aún se conservan. Viviendo como eremita los últimos 30 años de su vida, murió en Belén en el 420.